Hola abuelitos, estamos muy contentos de poder saludarles y muchas gracias porque en otro tiempo nos permitieron poder visitarles y nos llenaron de alegría, esperemos que ustedes se encuentren bien y pues ahora que se acercan estas piezas tan bonitas del festejo de nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros, pues Él alienta sus corazones y es de gozo. Espero verles pronto. Tienen tanto que poder enseñarnos, bendice sus vidas Padre, bendícenos, guárdalos de salud. Esta canción te vengo a entregar el alma, perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más y esta noche te vengo a decir. Digo a Dios que nunca pueda ser mejor destino el de mi corazón, que de tus ojos recibir la luz, de tus labios el primer amor. Esta canción te vengo a entregar el alma, perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más. Y esta noche te vengo a entregar el alma, perdona que interrumpa tu sueño, pero no pude más. Tus amigos no son. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no son los del mundo, porque nosotros no somos así. Te quiere la escoba y el recogedor, te quiere el trumbero y el sacudidor. Te quiere la araña y el pie pobre y también yo te quiero y te quiero feliz. No se las hacen aguas, porque el chorrito la salpicó y su chapita se despintó. Porque el chorrito la salpicó y su chapita se despintó. ¡Y tu mamá, elica, 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 elica! ¡Sí! Saber, mi amor, como el sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré, desde que te di, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Yo no soy trompudo. Otra vez, inhalo, exhalo. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Otra vez, inhalo, exhalo. No saben, no saben, los que están siendo siendo, los que me faltaron, lo saben, no saben. Y la santanera no sabe, no sabe. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no pierde la culpa. Que ese no tiene horarios, ni fecha en el calentario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Que ese no tiene horarios, ni fecha en el calentario, cuando las ganas se juntan. Un caballo le dan sabana, y tiene tiempo contado. El amor llega así, hace así de esta manera. El amor llega así, llega así de esta manera. El caballo, que ese caballo se lloró. El amor llega así, hace así de esta manera. El caballo, que ese caballo se lloró. El amor llega así de esta manera. El amor llega así de esta manera. Aprovechen bailadores. No me pierdan el compás. Vengan todos a bailar. Con la zapachachacha, chaacacha, chaacacha, chaacacha. Con la zapachachacha, chaacacha. Corre callán. Y con la plata, lo encontrarás del otro lado. El buscador, el buscador, el buscador siempre y servidor. Bodejero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? Yo creo que es consecuencia de lo que en bola está. El bodejero bailando abajo, en la bollena se baila así. Tienes tres frijoles, papá y ají, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, para lo que eres. Toma chocolate, para lo que eres. Toma chocolate y para lo que eres. Toma chocolate, para lo que eres. Toma chocolate y para lo que eres. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Y dice... La arena estaba de bote en bote. Levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, guarden el pañuelo. Ah, no, sacaron. Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda. Giren esa rueda, giren esa rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda. Hagan una rueda, hagan una rueda, deshacer la rueda, deshacer la rueda. Un, dos, tres, y brinca. 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 Un, dos, tres, la bala. Un, dos, tres, y brinca. Un, dos, tres, y brinca. La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Aplaudiendo todos Aplaudiendo todos Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla A guardar silencio A guardar silencio A guardar silencio A guardar silencio Apaguen las luces No me acuerdo, no me los apaguen porque yo no veo No veo lo que estoy leyendo Mejor prendan las luces Abrazarse todos Abrazarse todos Abrazarse todos Abrazarse todos Dense un besito Dense un besito Dense un besito Dense un besito Despegarse todos Por favor Despegarse todos Despegarse todos Despegarse todos Abrazarse todos Abrazarse el saco Abrazarse el saco A quitarse el saco A ponerse el saco A ponerse el saco A ponerse el saco A pegarse el saco A pegarse mucho Ahí están los suegros No pegarse mucho Apagarse el suegrido ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Levanten los brazos! ¡Hagan un relajo, relajo! ¡Un relajo! Y dice... ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres la bala! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres la bala! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres y una bala! ¡Un, dos, tres y brinca! ¡Un, dos, tres y una bala! ¡Un, dos, tres y una bala! ¡Un, dos, tres y una bala! ¡Más! Bueno, ya casi para despedir, vamos a dedicar unas trescientas. ¡Bien, dos, tres y una bala! ¡Aguien, dos, tres y una bala! ¡Un, 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 dos, tres y una bala! Gracias.